Ya pasamos la primera ronda de la MLS en los playoff del 2022. Nos entregaron un par de partidos bastante buenos, aunque yo creo que la gran crítica debe ser de que nada más en un partido, en el primer tiempo, metieron goles. Todos los demás partidos en el primer tiempo se fueron 0 a 0. No sé si es por el miedo, no sé si es por prevenir, pero terminó sucediendo y es un dato bastante interesante. Nos dejó partidos bastante buenos, un par sí se definieron llegando a la tanda de penales, otros ahí llegando hasta los últimos minutos, pero terminaron siendo partidos bastante, bastante entretenidos. Así estaban las llaves, LA Galaxy contra Nashville, Dallas contra Minnesota United y Austin contra Real Salt Lake por parte de la conferencia oeste. En la este estaba New York Red Bull contra Cincinnati, New York City contra Inter Miami y Montreal contra Orlando City. El primer partido fue el Cincinnati contra New York Red Bull en Jersey, un partido que tuvo una baja asistencia, ahí fue muy criticado, y terminó pasando el Cincinnati. Como yo les dije, ese ataque de Cincinnati es letal, está en un momento top, de esos delanteros, de esas delanteras que cualquier equipo busca tener, ese tridente que dices, uff, donde se paren, meten golecitos, y terminó sucediendo, 2 a 1. Empezó Morgan abriendo el marcador en el segundo tiempo, iniciando, y ya después acosta con un penal, y Brandon Vázquez definiendo en los últimos minutos. Me tocó ver poco el juego, pero estuvo ahí bastante movidito. El primer tiempo, como les digo, sí, no, sí, no, sí, no, y hasta el final se terminó abriendo el marcador. Este partido a mí me decepcionó mucho, principalmente Nashville. Creo que respetó de más al equipo de LA Galaxy. Cuando intentó atacar ya era demasiado tarde, y cuando LA Galaxy presionó y dijo, vamos a atacar, pum, 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 hasta que entró el balón, y ahora sí ya te has echado un poquito más para atrás a guardar esa ventaja mínima que tenían. LA Galaxy terminó mostrando que sí tiene un plantel bastante interesante, y cuando juega bien, se muestra en la cancha, y puede eliminar a cualquiera. Vamos a ver cómo le va en la siguiente ronda. Por otro lado, yendo a Texas el día domingo, empezó perdiendo 2 a 0 el equipo de Austin, dos goles de Córdoba, después viene una expulsión, y a partir de ahí Austin empieza a agarrar la bola, empareja un poco en el primer tiempo, y ya en los últimos minutos, literalmente el último minuto, un penal termina dándole a Driuzzi la capa de héroe, y termina llevando el partido a la larga, y que después se definiría en tanda de penales, donde Stubber terminó brillando y sacando un par de penales, y terminó clasificando a la Austin FC a la siguiente ronda, en su segundo año de historia, está siendo histórico, y vamos a ver hasta dónde llega el Austin, porque tiene bastantes chances de llegar a la final de conferencia. Luego Montreal, en Canadá, el único equipo canadiense, y el único partido que se jugó en Canadá, terminó eliminando a Orlando City, que juega mezquino, que juega encerrado, que juega a romper partidos, a veces le funciona, a veces no, y en esta ocasión no fue suficiente, creo que tiene jugadores bastante interesantes, pero últimamente el sistema de juego no les acompaña, y Montreal, que se ha adecuado mucho a esa línea de 5, y dejar que ataquen Michovic, Torres, Camara, Kone, y pero vamos a ver qué pasa el siguiente año, no va a ser Michovic, Guanyama ya se va a ir también, y Kone, termina yendo al Mundial y le va bien, 10 milloncitos de dólares fácilmente la venta, del board canadiense, a el fútbol europeo, que ya lo habían ahí medio sondeado para este verano, al final Montreal lo retiene, y con qué razón metiendo gol en los playoff, y Michovic antes de irse a Europa, metiendo a este equipo a las semifinales, no les fue tan bien en la CONCACAF este año, pero terminó mostrando una cara completamente diferente, en la MLS, y en los playoff terminó mostrando eso, después nos vamos a Nueva York, no en el estadio de los Yankees, sino en el estadio de los Mets, un estadio que les gusta un poco más a la afición, se metió mucho la afición ahí de Nueva York, y el equipo campeón, actual campeón, termina metiéndose a las semifinales de conferencia, eliminando al Inter Miami, y retirando ahora sí al Pipita y Guaín, metió un gol, se lo anularon, y ahí estaba medio parejo, New York City era mejor, ya el segundo tiempo, pum, 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 mostró las deficiencias que tiene el Inter Miami, defensivamente, y los terminó, va poleando sin más problemas, metió gol Pereira, Morales y Heber ya en el último minuto, un New York City, que sí es el actual campeón, que podrás decir, no le fue tan bien, después de ser campeón, hay que recordar algo, se le fue el técnico, se fue a dirigir a Europa, que no me equivoco en el estándar vieja, y se le fue su mejor jugador, su goleador nato, el que había sido campeón, goleador del torneo anterior, también se le fue a Europa, que es este Valentín Castellanos, aún así se mantuvo el equipo, reforzó con un par de brasileños más, y vamos a ver cuál va a ser la inversión para el próximo año, en caso de llegar a, no sé, a la final o algo, a volver a clasificársela con Kaká Fliga de Campeones, o no, van a seguramente invertir, y traer a alguien que reemplace a lo que fue Valentín Castellanos, por otro lado, en Texas, el último partido, Dallas, ahí que sí, que no, que sí, que no, termina empatando el partido, después de que Reynoso amplía la ventaja, por parte del equipo de Minnesota, y ya después, Dallas termina empatando, llevando el partido a la larga, y después en penales, termina clasificando, ahí está, si gustan ver ahí en Twitter, ahí está el penal de este, Velasco, Alan Velasco, el jugador argentino, la termina picando, en el último penal, para meter al equipo de Dallas, en una nueva semifinal, de conferencia, ahora se va a meter el Philadelphia Union, que fue el mejor equipo del este, con 67 puntos, dos puntos más que el Montreal, y el campeón de la Supporters Shield 2022, el equipo LAFC, que también ganó 67 puntos, y ganando la conferencia, oeste, LAFC, contra LA Galaxy, y por otro lado, Austin, contra FC Dallas, eso es por parte de la conferencia oeste, y la este, Philadelphia Union, va a recibir al quinto posicionado, que es FC Cincinnati, y Montreal, está recibiendo al tercer posicionado, que es el New York City, allá en Canadá, vamos a empezar con el, vamos a empezar con el este, Philadelphia Cincinnati, un Philadelphia, que para mí es el que mejor juega, el que mejor sistema de juego tiene, el que mejor lo define, el que mejor lo, lo implementa en la cancha, no tiene tantos jugadores determinantes, no tiene tantos jugadores franquicia, como se puede decir, si los tiene registrados, pero en el, yo lo que me refiero es que, no se ven en la cancha, no ves un Carlos Vela, no ves un Buanga, no ves un Tello, no ves un Bale, ves a jugadores, que podrías verlos como los demás, y terminan jugando bastante bien, han hecho buenas contrataciones, han hecho buenas ventas, el equipo se mantiene, hay unos torneos donde les va mejor, otros donde les va peor, pero el equipo se mantiene, y es fiel a su estilo de juego, vamos a ver si mantiene, la defensa con Glessen, con Wagner, ahí con los demás, con Elliot, si no me equivoco, con este Elliot, creo que también se llama, no me acuerdo bien, el lateral derecho, envió, creo un Camerunes, a ver como se mantiene, e igual Anthony Blake, contra una delantera, bastante letal, que ha sido Brandon Vásquez, que ha sido Brenner, que ha sido este Luciano Acosta, recuerden que este partido es el jueves, al igual que el LAFC, contra el Galaxy, y el domingo sería, el Dallas Austin, y el Montreal, contra el New York City, pero ahora si, yo veo, si la defensa se comporta, la de Philadelphia, no creo que haya tanto problema, para pasar, recordemos que va a estar en casa, probablemente va a estar, a reventar ese estadio, Philadelphia Union, que tienen esa, tienen en mente el campeonato, pero vamos a ver, que sucede, yo veo pasando a Philadelphia, no tan fácilmente, y si la defensa, no se comporta a la altura, creo que Cincinnati, puede dar la campanada, yo les había dicho con facilidad, Cincinnati va a vencer, a New York Red Bull, lo termino haciendo, no se que tanto, le vaya a pasar ahora, con Philadelphia Union, pero, se abren las puertas, se abren las posibilidades, me voy con un partido parejo, y termina pasando, Philadelphia Union, con un golecito, no creo que tampoco, se arriesgue mucho el técnico, y luego, New York City, visita a Montreal, en Canadá, New York City, me parece que tiene mejor plantel, pero, creo que, esa línea de 5, es difícil de romperla, de Montreal, y, y ese medio campo, con esa delantera, tiene mucha dinámica, se entiende muy bien, y eso es lo que va a tener que defender, New York City, que tiene Caldens, que tiene a este, a Mutsen, si no me equivoco, tiene un par de jugadores, Tiago Martins, si no me equivoco, también en la defensa, tiene una defensa, que se ha estado componiendo, y un medio campo, bastante interesante, vamos a ver si, se recuperan un par de las bajas, que tenían, Tales Magnum, vamos a ver si, si reaparece, que ha sido el jugador, más importante del New York City, en la delantera, después de la salida de Castellanos, pero, ante esas bajas, tiene que poder, va a ser un partido cerrado, va a ser un partido, que yo creo que ahora si, se va a ir a la larga, Montreal, no se que tanto podría, tiene para aguantar, un New York City, que inclusive con esas bajas, se ve fuerte el ataque, me voy con un empate, y creo que si se van a en penales, termina pasando, el New York City, porque tiene un mejor portero, pero, la moneda está en el aire, yo veo, un empate con New York City, pasando, pero va a estar bastante, bastante parejo, ahora si nos vamos al este, dos clásicos, nos va a regalar la conferencia, o este, dije este, o este, LFC, contra LA Galaxy, el clásico del tráfico, si no me equivoco, su primera edición, en Play Off, que partidazo, nos va a regalar, que partidazo, lamentablemente, para la audiencia, acá en México, este clásico, es a la misma hora, que el partido del Monterrey, contra el Pachuca, una lástima, una lástima, que se hayan empalmado, esos dos partidos, pero bueno, vamos a ver que sucede, creo que LA FC va a pasar, va a pasar, va a terminar ganando, no creo que se, se le dificulte tanto, LA Galaxy, creo que ya mostró, su máximo nivel, no es la gran cosa, pero termina, dándole el resultado, de llegar a estas semifinales, LA FC, tiene muchas más variantes, tuviste en el partido, contra Nashville, cuando hizo los cambios, en ofensiva, Jobe Leach, Efraín Álvarez, y Cabral, entrando, como revulsivos, jugadores jóvenes, en cambio, LA FC, puede tener de sustitutos, a este Christian Dejo, este Gareth Bale, o Poku, me parece que, en cuanto, en cuanto banca, creo que es donde LA FC va a ganar, me parece que tiene mejor medio campo, con este Sifuentes, con este Eli Sánchez, con este Acosta, con este Blessing, inclusive este Méndez, y defensivamente, y defensivamente, igual tiene mejores variantes, que lo que es este LA Galdex, y mejor portero, que es Crepo, yo creo que va a ganar, no me gusta, como está jugando el equipo, de este LA FC, pero con las individualidades, lo va a terminar metiendo, en la final, de conferencia, y probablemente, lo va a estar recibiendo, si es que llega a avanzar, el LA FC, ahora, por otro lado, el clásico, de Texas, Austin se metió, para meter, para ser un equipo, interesante, contendiente al título, y por algo está aquí, es el segundo mejor posicionado, y va a recibir, a Dallas, que por fin, está volviendo a tener, esos partidos, de playoff, esos partidos, está teniendo, una mejor plantilla, últimamente, como que no venía bien, ahora con estas ventas, y esa buena inversión, creo que han tenido, bastante mejor, me gusta mucho, el porteo Paez, el del Dallas, a comparación de Austin, que creo que, ambas tienen malas defensas, pero, en portero, creo que si termina ganando, un poco más Dallas, medio campo, me gusta esa dinámica, de juventud, que tiene, Dallas, con la experiencia, que tiene Leget, Leget, Pompkiel, y no me acuerdo, cuál es el otro, Serviano, si es el medio contención, creo que tiene, una media cancha, bastante competitiva, junto a la de Austin, y la delantera, es donde se va a ver, quién es mejor, me gusta más, la de Dallas, pero creo que si, tiene un problema, en que este Jesús Ferreira, es el centro delantero, no es un centro delantero matón, no es un centro delantero de área, a comparación, de lo que es este Austin, que Drew, si está en un momento, increíble, probablemente vaya a ser, el MVP del torneo, y si termina metiendo, el Austin, a la final de conferencia, lo tiene ya, asegurado, voy con un empate, me gusta un poco más Dallas, pero Austin, en casa, es un equipo, que la afición, se termina metiendo, no tanto, cuando van perdiendo, pero cuando van ganando, la afición, se mete mucho, y presiona, pero Dallas, creo que tiene un poco mejor, de individualidades, por ejemplo, Arriola, Ferreira, y Velasco, me gusta más el ataque, pero creo que, lo trabaja mejor, el equipo de Austin, y Drew, es una verdadera bestia, dentro de, en el área chic, en el área, es una verdadera bestia, Drew, sí, voy con un empate, un poco más a Dallas, pero creo que esta, sí es una moneda de aire, creo que Austin y Dallas, son muy parecidos, y el que pase, va a estar, muy difícil, para la siguiente ronda, yo veo en las semifinales, al LAFC, contra Dallas, y la FI Union, contra, New York City, ustedes que opinan, ustedes que piensan, a quienes ven, llegando a las finales, de conferencia, y a quienes ven, levantando el título, de estos, ocho posicionados, actualmente, en las semifinales, de conferencia, escriban en los comentarios, escriban su pronóstico, quienes ven pasar, a la siguiente ronda, muchas gracias, por ver el video, si les gustó, dejen su like, y suscríbanse, al canal, bye. Chau.